hola estamos en vivo dios siento que está muy brillante aquí hola a todos hola hola quieren saludar hola siento que hace falta como una fiesta como una música de fiesta necesitamos una música de fiesta como una música de cumpleaños no te voy a poner gorrito no suena para nada no está burrito no es el cumpleaños bueno en nuestro cumpleaños lo que déjeme explicarles si hay personas que están confundidas en este envío déjeme ver si hay forma de poner mi teléfono como que aquí burrito está de cumple mes pero ya es cumpleaños feliz ven burrito hoy en tu día pero porque están gallando estar aquí en la fiesta de cumpleaños estamos aquí pasándola bien bueno entonces como les estaba contando ya va que todavía está porque la aplicación esta está medio mala bueno ah y les presento a brennan brennan saca tu mano y saluda hola no salió tu mano hola hola brennan es el novio de andrea pero no se lo mostramos porque es muy sexy entonces no queremos que se lo hayan seduciendo jajajajaja Gevino codo mira burrito bueno burrito creo que no le gusta mucho su burrito burrito cumple tres meses tre meses tres meses de hermosura oh yoyoyoyoyoy mano de brennan celdo burrito jajajaja burrito está feliz de cumplir tres meses ay dios mio Esa es como la canción más larga Ok, ajá, Burrito se ha cumplido Tres meses de edad Y estamos celebrando Ah, vamos a mostrarlo Estamos celebrando con cupcakes de perro Y en serio, yo no sé qué le ponen a esos cupcakes Pero esos cupcakes, Burrito los ve Miren, son tres, porque son tres cupcakes Claro, son de perro ¿A qué sabrán? ¿A qué huelen? Huele demasiado rico Huele como vainilla Huele literalmente a vainilla ¿Quieren golerla, amortitos? ¿Qué grande está? ¿Verdad que está enorme? Mírenlo Porque pases Un cumpleaños feliz Con los pañales que te di Que me costaron ¿Cuánto costaron? Pero ya vayas, estás cantando cumpleaños Ah, ok, todavía no No, tiene que ser una cantada de cumpleaños especial Vamos a esperar que lleguen todos ¿Qué canción es esa que pusiste? Bueno, yo puse un playlist que se llamaba Cumpleaños feliz de tambor urbano Cumpleaños feliz Esta es como la música que se escucha de los cumpleaños en Venezuela Sí Los pequeños Y el Brasilian hot dog ya llegó Miren, déjenme contarles, aprendimos esto En Brasil el hot dog o el perro caliente se come con papá Papá, más pasero Papá Puré de papá Puré de papá Solo pensaba en pata, papá frita Papá molida Bueno, quería decirles amor No, no vas a ser pequeño amor Para la celebración de Burrito Pero entonces no es una fiesta ¿Cuánto falta para que cumpla un año? Bueno, faltan nueve meses Por acá cumplir tres meses ¿Cómo se llama el video este? La mejor sorpresa Burrito fue mi regalo de navidad Burrito es lo mejor regalo de navidad del mundo Miren, miren esa carita Miren esa carita Miren esa carita Qué bonita Mírenlo, mírenlo Ay, quisiera que le sirviera Un gorrito Se le sirve, pero no se lo quiere poner Uy, qué bonito Qué bonito Qué bonito te ves ¿Le estás tomando fotos, tía? Sí, a ustedes Esta es la mejor tía, la tía fotógrafa Ajá, lo escuchan Burrito también tiene Whatsapp Burrito tiene Whatsapp Para hablar con tus novias Para hablar con tu novia Pero él escribe por Está muy silencioso, burrito Está muy silencioso ¿Qué tienes Whatsapp? Creo que está confundido Me lame ¿Cómo canta? Canta No, no te quiero revolver el estómago, burrito No queremos esos peos Ya la tiene de tanta revuelto Si saben lo que quiero decir Cumpleaños, feliz Es cumple mes Cumple tres meses Mira, tenemos el globo de los tres ¿Persona es como un año en años de perro? ¿Es como un año? Bueno, no sé Creo que más de un año, ¿verdad? Como dos años Es como dos años ¿Dos años? ¿Cómo va a tener dos años, criatura? No parece de dos años Mi bebechito Mi bebechito lindo No, bueno, quieren que se coma el cupcake Claro, bueno, pero no hemos cantado cumpleaños Ok, vamos a cantarle cumpleaños a burrito ¿Está listo para cantar? Apagamos la luz, ¿ve? Hay que pagar la luz No, pero para un cumpleaños y ya ¡Vela! La vela ¿Hay velas? Sí Creo que sí hay velas, ¿verdad? Sí Ah, ya va a estar la vela del tres Una cosa que empieza Miren, nosotros somos un poquito exagerados Amorcitos Y tenemos demasiadas cosas para el cumpleaños de burrito Bueno, ¿cuál cumplemes? Para el cumplemes Ay, miren, está oliendo Ay, miren, ¿quién es este cochitito? Miren, ¿quién es este cochitito? ¿Quién es este cochitito? ¿Quién es este cochitito? No, ya va Ah, pero miren, ya va Burrito, ¿quieres este collar? ¿Quieres poderte el collar? No, mejor no puedo yo el collar Y ruego a Dios porque pase Pero, ok, collares Un cumpleaños feliz Ok Tucu, tucu, tucu Dios mío, burrito se está comido el collar Burrito se está comido el collar Ay, qué rico está ese collar ¿Estás listo para cantar cumpleaños, burrito? Ok, ahora sí Ya, más, espérate que estamos arreglando todo Ok Qué risa Andrea todavía tiene la etiqueta en su... Renan también Todos temo... Mamá, te quiero regresar los sombreritos No, mentira Ajá ¿Y la vela? Aquí ¿Y nuestros cupcakes? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Los dejamos allá? ¿Por qué le vamos a decir? Sorry, sorry, sorry Sorry, sorry, sorry Así que... ¿Qué le está diciendo? Feliz cumple, burrito Gracias, gracias a todos los que están aquí celebrando al burri Saludame No leí el nombre de la persona que me hace saludable, lo siento Quiero ver a burrito soplando las velas Burrito va a soplar la vela, ya van a ver Estoy segura que burrito va a soplar la vela Ta-ta-ra-ta, ta-ta 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 Ñumi Ñumi Esos no son de perrito, esos son de humano De ser humano Acá vamos a poner esto aquí para atrás Burrito, ¿qué estás haciendo? Burrito, deja de revuelcarte ahí Ah, burrito Ok Burrito no entiende nada de lo que está ocurriendo ¿Por qué todo fue esa? ¿Por qué te tienes que sacar de ahí? ¿De dónde? ¿Del cartón que tienes? No, es con el cartón Es con el cartón Es con el cartón Es con el cartón Murrito lleva Murrito Salió Vamos a encendiar la casa Saquemos este cupcake Un momento Happy birthday burrito Happy birthday perrito Gordo, gordo burrito Estoy enloqueciendo aquí Ya va, ya va Ok, un momento Un momento por favor ¿Me podrías pasar los cupcakes de burrito? Los cupcakes de burrito Los cupcakes de perrito Lo siento Ok Vas a poder ver el cumpleaños Así todo activado O el cumpleaños Suavecito O sea, este Te deseamos Así Cumpleaños Murrito Cumpleaños 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 Feliz Cumpleaños Feliz Te deseamos A ti Cumpleaños Cumpleaños Murrito Cumpleaños Cumpleaños Feliz Que sople la vela Ya le toca soplar Ya le toca soplar No le vas a cantar Ay, que noche tan preciosa Ay, que noche tan preciosa No, 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 dale Cumpleaños 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 Feliz Ok, burrito Hora de soplar la vela Sopralo Un, dos, tres ¡Wow! 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 ¡Burrito, felicitaciones! ¡Burrito! ¡Felicidades! ¡Burrito! ¡Feliz cumpleaños, bebé! ¡Mua! 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 ¡Aja! Ahora tienes que picar la torta y pegar un grito ¡Piorreta! ¡Que se caiga! ¡Que se caiga! ¡Que se caiga! ¡Piorreta! A ver, estas listo para el cupcake Te haré una cosa Ay, burrito se desnudo Una cosa Con fiesta Burrito celebró desnudándose Se desnudo Ya va ¿Aja? ¿Lo vas a comer la torta? Ya va, que se desnudo Ah bueno ¿A qué vestirlo, puedes enredar? Ah, qué burrito No voy a vestirte mejor Ni en su cumpleaños Él puede comer desnudo El pobre Está como loco A ver, vamos a comernos el cupcake ¿Qué le pasó? Ay, burrito ¿Quieres tu cupcake? ¿Quieres tu cupcake? ¡Mmm! ¡Que rico! ¿Quieres el cupcake? ¿Quieres el cupcake? ¿Quieres el cupcake? Ese no, ese no Y mira Mira, gentes Uno especial por tu cumple mes Él está como que ¿Qué es esta cosa tan deliciosa? ¡Uy, ya estoy laviéndolo! ¿No lo ve como lo lame? ¡Ay, qué rico! Cuidado, cuidado ¿Qué? ¿Hay qué? ¿Hay un placer de chocolate y no? Sí Espérate Ya, ya, ya Aqui Ya No me voy a dejar morir ¿Ese es así? ¿Cómo que? ¡Ey! ¡Qué rico! Te quiero, burrito Burrito también te quiere Uy, qué ricura Uy, qué ricura A ver, ven cómo tiene cosita de perrito Ay, Dios mío Pero lo que hace es lamerla Sí, la está probando Perro, pero creo que le gustó No, eso es papel, burrito Quitarle las demás cosas Yo le quito los otros cupcakes Aquí todavía hay, burrito Come, cómete algo Quiero que lo muerda Dale chance Pero le gustó bastante Pero pega mordito, pa Yami, hay que pegar la torta en la cara Y que Mordisco de la torta Bájale el volumen a eso, mermos Miren, miren, miren A ver, déjame ver si se lo quito Qué hace Que me comeré lo que sobró en el plato Ay, burrito Qué bello A ver, ok A ver A ver si le quito un pedacito y se lo doy A ver ¿Te gusta esto? Uy, qué rico Uy, yummy Yummy, yummy Su torta de cumplemes Muy feliz Feliz A ver, amorcito Voy a dejar leer lo que me están escribiendo Mientras burrito se jarta Burrito, la próxima vez te dame una pizza ¿Pueden comer pizza los perros? No sé No le creamos nada de lo que dice Andrea Porque hoy vino el entrenador de perros Y nos dijo primero que todos lo estábamos haciendo mal Y lo peor es que Saben que yo les he contado sobre como que Ay, no podemos sacar mucho al perro Hay que sacarlo, decir, poquito No, es literal No, es literal No lo saques nada Fue lo que dijo el entrenador Y nosotros como que Pero Dios Señor Qué exagerado Damn Qué rico burrito Miren esto Tenemos hasta servilleticas Uy, sorry No importa Servilleticas de cumpleaños Uy, pero Este va a limpiar todo ese plato Le encantó Sí Vas a ser adicto a los cupcakes como tu mami Bueno, entonces les estaba contando Lo que nos dijo Vamos a ver si comes así A ver si sigue comiendo Como sea Yo quiero seguir comiendo Como sea Bueno ¿Por qué María? Ay, ya va Quiero leer lo que me están diciendo Qué bello Mi burrito Mi burrito sabanero Esa canción tú te la sabes Sí Mi burrito Ahora siempre la canto en mi mente Con mi burrito sabanero Tienen una canción así en Brasil, Renan Con mi burrito sabanero No Ni una más una novedad Vamos a ponerla En Brasil Le voy a poner esa canción Es una canción de navidad en Venezuela Burrito te cansaste de comer Es nada más en Venezuela Es nada más en Venezuela Burrito sabanero Yo creo que está más en Venezuela Yo creo que lo conocen en todos lados Es de todos lados Que jingle bell Este de que jingle bell Mira aquí El burrito de bell Es la versión de Juanes Juanes es de Colombia Ah, Juanes cantó esa canción Es de Juanes Ah, sí, la canción conocida A ver Vamos a hacer la misma Ay, miren cómo come Ay, miren, miren, miren Ay, miren, miren Ay, miren, miren Mmmmm Un pedazote burrito ¿Por qué rosado si es macho? Miren Porque a mí me gusta el rosado Bueno, pero es que sí Como que Se me hace raro escuchar la versión Con estas canciones Burrito Cómete algo, mijo En México sí la conocemos En serio No sabía Viste Ah, esa es Esa es Así Ya va, que quiero que burrito Tenga algo Para apoyarse Y seguir comiendo También la hay en Panamá Burrito es muy guapo Gracias Burrito, gracias Gracias Bueno, le ponemos rosado En verdad porque No sé Como que las cosas No sé ¿Por qué dijiste? Porque la casa es rosada Las cosas de la casa son rosadas Y bueno, ahora fue su cumpleaños Y seguimos con las cosas rosadas En verdad Y también porque es un color universal O sea, no tiene que ser... Rosado es un color universal Todo el mundo tiene derecho al rosado ¿Quieren cupcakes? ¿Quieren comer cupcakes? Sí, claro Para eso vinimos Voy a compartir mis cupcakes de coco que amo Para eso vinimos a la fiesta Que son estos cupcakes Serán compartidos Andrea, tienes derecho a comer mis cupcakes de coco Gracias Mira, hay más de chocolate ya ¿Compraste más chocolate? O sea, hay 8 cupcakes en total 4 de coco, 4 de chocolate Ah, ¿no quieres comprar 6? No, te dije que 8 Ah, entendí Miren, miren como lo muerden ¿Cuál quieres? ¿Tú quieres chocolate, mi amor? Yo quiero chocolate Ten cuidado Agarra un plecito Mejora de la torta Busqué el refresco A ver ¿Quieres refresco? Ah, refresco ¿Quieres cococola de vainilla? Ya va ¿Tú qué quieres, Mariano? No, yo ahorita no quiero nada Yo quiero este Este que se está comiendo burrito O sea, es muy bueno Qué rico es ser burrito En verdad, yo quiero la vida de burrito Me agarra los otros cupcakes Agarra de ese, ¿no? A ver, dame ¿Te lo sirvo en el plato? ¿Ah? Espero que burrito haya pedido su deseo ¿Pediría su deseo? ¿Pediría su deseo? ¿Qué desearían ustedes? ¿Qué desearían ustedes? Miren como se los pe... Por favor, burrito, controlate ¿Este es el chocolate para el gordo? ¿Este es el chocolate para el gordo? Asegurarme que no haya el chocolate para aquí Porque burrito no puede comer chocolate ¿A ver qué? ¿Desearía tener a burrito si pudiera pedir un deseo? ¡Ay! Quiero que conozcan a burrito, machi... ¡Uy! ¡Miren como lo guardo! ¡Miren como lo estoy guardando! ¡Ay! ¡Me encantó! Tupi, tupi, tupi ¡Ay! Miren, tengo los vasitos Burrito Hay aquí... Aquí hay hielo ¿Quiere hielo burrito? ¿Quiere hielito? ¿No quiere sed? No, le gusta más la torta ¿Hielito? ¡No! ¡No! ¿Quiere hielo? ¿Quiere hielo cuando tengo torta? ¡Qué rico! A ver, ¿qué está escribiendo? Quisiera quedarme el kit de clases ¡Amortitas! Muchísima suerte Muchísimas suerte de todos los que están participando ¡Hashtags! ¡Feliz Navidad Mariales! 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 Y al gordo también Ahora hay que hacer Y a burrito también Y a burrito también ¡Burrito lo despedazaste esto! Ya en verdad no sé qué hacer No está lleno Como ir a hacer el pupi de burrito hoy ¡Ay Dios! Esta es la versión electrónica Esta versión de Elvis Crespo Elvis Crespo ¡Oh my Dios! ¡Elvis Crespo! Pero será que esta versión Esta extensión en Colombia también debe ser muy famosa Igual que en Venezuela ¿Elvis Crespo es colombiano? ¡Sí! ¡Oh! El verdad Yo creo que él es colombiano ¡Elvis Crespo! Yo pensaba que era venezolano Pero no sé ¡No! Yo me acuerdo cuando él cantaba Píntame Le dije yo el pintor Píntame la carita De la niña más bonita Bueno ya vamos a salir de dudas A ver alguien dígame Es puertorricano Es puertorriqueño Ay Dios Venezolano, colombiano Es que leí puertorrique Y dije puertorricano Pero puertorriqueño ¡Coño me mordió! ¡Burrito me mordiste! ¡Mirame! ¡Está laviendo mis dedos! ¡Está laviendo mis dedos! ¡Burrito! Burrito creo que ya es hora de cortarte el azúcar Yo voy a agarrar mi cupcake Agarren cupcake Agarren lo tuyo Agarren lo tuyo Agarren Miren miren como tenemos el 3 El happy birthday Todo está muy festivo Muy muy festivo ¡Feliz cumplemes burrito! Quiero comer que rico Amorcitos ustedes todos Están aquí celebrados con nosotros Hay que dejar que Ya no más mi amor Ya no más Se nos va a poner gordo Mirenlo Mirenlo que ternurito Mirenlo que bellezura Mirenlo que bellezura Díganle ¡Feliz! ¡Feliz cumplemes burrito! ¡Feliz cumplemes burrito! ¡Feliz cumplemes burrito! Y a... Burrito también Y a burrito también ¡Gracias! Amorchitos Bueno burrito Creo que no se ha llenado Pero ya, ya es momento Te guardamos los otros 3 Los otros 2 para más tarde ¿Verdad burrito? ¿Verdad burrito? ¿Verdad burrito? ¿Quedaste muy lleno? ¿Quedaste muy lleno? ¿Qué lindo? Gracias Gracias a todos los que dicen que burrito Es lindo En verdad Me tiene demasiado enamorada Me va a costar mucho Hacerle el entrenamiento En mi canal personal Mariales Infantú Que les explique un poco Como es el entrenamiento Que les tengo que hacer A pobre burrito No va a estar nada fácil Se están chupando los dedos Siiii Ay, qué lindo Ay, qué lindo Ya va ¿Dónde está? Hay mucho silencio En esta casa Todo el mundo está jartándose ¿Después que burrito se jartó? Todo jartándose Mira el otro ¿Qué hice? El El ¿Dónde está? El burrito de burrito Ustedes lo ven Aquí está Miren Es que a él no le gusta ponérselo Ven burrito Ven burrito Ven burrito Ven burrito Ven burrito Tómame una fotito con burrito Burrito, voltea para la cámara Que nos van a tomar una foto Burrito Él está como ¿Qué está haciendo mi mamá loca? ¿Dónde está? Miren que los amorcitos Nos van a tomar una fotito Burrito, ponte Dios mío Yo siempre soy Yo soy la madre fastidiosa Que quiere toda la foto Se lo juro Jajaja Bueno amorcitos Muchísimas gracias por unirse A nuestra fiesta De cumpleaños De burrito Nuestra celebración Tuki, 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 tuki Estuvo muy divertido Le estás echando el ojo ¿Qué estás diciendo? Que baile burrito Burrito ¿Cómo que te escucho? Él siempre baila Se acabó el show Se acabó el show Pobre burrito Bueno amorcitos Muchísimas gracias por unirse A nuestra fiesta de celebración De abrazo lo máximo Los quiero muchísimo Gracias de verdad Acuérdense de seguir a burrito En instagram Que es Burrito el perrito Y nos vemos mañana Mañana hay video nuevo amorcitos Y el video de mañana está buenísimo Y sale burrito también Los amo demasiado Nos vemos en el próximo en vivo Y mañana Los amo Adiós Chao Chao Adiós